...y traje el inquieto por si alguien no lo tiene, a mí, en el cuerpo de la piel, ahí lo trajo. Y la peinadora es catabal, por ahí le da un doctor amigo mío, que es maraquero, que es cantante, y hace de todo la música con Florica, me dijo, te voy a acompañar el carnaval por su sangre que llega, pero parece que se te doy el camino, no ha llegado. Bueno, el carnaval para ustedes. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!